¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Quibrijetas777 en un vídeo directo de este fantástico título! Y en el día de hoy os traigo un juego que seguramente os suena a muchos de vosotros, puesto que ya subimos una versión anticipada al canal, pero esta vez lo vamos a hacer desde Stadia, Stadia. Llámalo como quieras, que para todos aquellos que no lo conozcan muy mal, porque no has visto anteriores vídeos del canal, pero básicamente es una plataforma de videojuegos de Google que te permite jugar sin ningún tipo de espera a tus juegos favoritos. Bueno, aquí tengo mi lista de juegos, e igualmente para todos los interesados os habré dejado un link en la descripción con toda la información y también un link donde directamente si pinchas podrás jugar directamente a Immortals. ¡Ay, pa! ¡Directamente! ¡Es una locura! De verdad os digo que esta plataforma personalmente me gusta bastante, ya lo he comentado en varias ocasiones y que le echéis un vistazo, porque el hecho de registrarse es completamente gratuito, el entrar a la plataforma es gratuito, 100%, y luego encima si te registras por primera vez tienes un mes completamente gratis de Stadia Pro que básicamente con ello puedes tener acceso a muchos juegos y posteriormente si quieres renovar dicha suscripción es 9,99 al mes y tienes acceso a todos esos juegos gratis, más los que puedas comprar tú que te gusten a ti aparte. Aparte, igualmente si quieres directamente comprar un juego determinado no tienes que hacerte cuenta pro ni nada por el estilo, simplemente oye, me gusta este juego, me gusta el Immortal, me gusta, pues yo sé, cualquiera que te guste. Básicamente tú lo compras y lo tienes ahí para siempre y lo puedes jugar desde el móvil, desde la televisión, desde... es que de verdad os digo que es de las plataformas que mejor funcionan. De hecho, fijaos, simplemente estando aquí, le doy al botón de comenzar, ahí lo llevas, aceptamos y ya estamos jugando. Y fijaos que simplemente le doy al botoncito del mando y actualmente se supone, ahí estamos, que se me ha vinculado el mando. Así, os digo en serio, que es como la forma más sencilla de jugar a todos los juegos. Ojalá, eh, y de verdad que, no sé si lo sabéis que en otras plataformas o lo que sea, muchas veces cada X tiempo hay actualización de no sé qué, actualización de no sé cuánto, nada. De hecho, a través de un link, como ya os he dicho en la descripción, si tú tenéis una cuenta de Stadia o lo que sea, directamente pinchas y ya puedes estar jugando a ese juego. De verdad que esto es que me explota la cabeza. Bueno, ya sabéis que os lo he dicho en varias ocasiones, además, que puedes jugar al Immortals y demás, eh, Immortals, que no sé hablar bien, un mes y medio antes de su fecha de lanzamiento. Pero también hay unas demos que van a estar completamente gratis, es decir, todas estas demos son gratis, ¿vale? Como el Human King y el Pac-Man, si no me equivoco, el día 22, ¿de acuerdo? Entonces, le damos a empezar y vamos al lío porque vamos a jugar a una parte de la demo o de este juego que no vimos anteriormente. Es decir, ya sabéis que juego una versión anticipada del Immortals, pero es que ahora es una versión demo diferente donde empiezas el juego desde cero y vamos a ver qué nos ofrece. Todo esto pensando que decís, oye, Vegetta, yo no tengo un ordenador de la leche, ni te preocupes, porque lo bueno que esto es a través de Internet, ya sea Wi-Fi, ya sea por cable, y ya directamente estás jugando a la mejor calidad posible y todo. No sé si me... yo en otras ocasiones lo he explicado, lo he comentado más tranquilamente y me parece una locura. Bueno, seleccionamos dificultad. En este caso, pues, normal, sin más, ¿vale? Por defecto, bla, 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 perfecto. Vamos al lío. Estoy nervioso porque sí que es cierto que la intro o la introducción del juego, lo que viene siendo de empezar desde cero, yo no lo he visto y lo vamos a ver juntos. Siempre os digo que si votáis muy positivamente, lo que haremos cuando salga la versión completa será traerla al canal y jugarla al 100%. Porque es un juego que tengo ganas y estoy esperándolo, ya lo sabéis. Además, mitología griega y demás, es que me flipa. El sol se alzaba sobre los palacios y templos de la isla Aurea. El sol se alzaba, inmóviles sus fachadas y vacíos. Perdidos los dioses que los ocuparon. Pero Fénix no lo estaba. Luchando con todo su coraje, casi podía rozar el Olimpo en su gesta por derrotar a Tifón, el temible destructor de dioses. Pero antes, tendría que descubrir un secreto histórico. Fénix había llegado a la orilla, en la que el gran guerrero Filoctetes fue abandonado a su suerte. Mientras la gangrena devoraba su pie mordido por una serpiente. ¿Cómo sobrevivió en esta pequeña isla? ¿Por qué lo recogió Odiseo y se lo llevó a la guerra de Troya? Guerra en la que el destino de Filoctetes era matar a París. Instigador del conflicto que... Me aburro. Ostras, qué guay eso. Deja de inventarte cosas de desconocidos y cuenta la historia de verdad. ¿La historia de verdad? Fénix se disponía a entrar en los dominios de los cíclopes, donde el célebre héroe y aficionado a la navegación Odiseo por poco encuentra su fin. Donde Fénix acabaría por descubrir... El secreto perdido de los dioses. Zeus, la cueva del cíclope estaba en el gran mar. Me da igual, es más, olvida la cueva. Quiero disfrutar de las vistas. No puedes ignorar la precisión histórica. Pues acabo de hacerlo. La precisión, ese es tu problema. ¿Y qué secreto de los dioses es ese? Ah, ¿que el maestro del conocimiento no lo sabe? Bueno, bueno. Escucha y aprende. Oh, está muy guay el cómo comienza en plan... No, no, calla. Te voy a contar la historia de otra forma. Menudas vistas. Hola, ¿hay alguien aquí? Fénix vio al cíclope del guardián del secreto. Pero estaba en silencio, pues la bruja Marina Circe lo había congelado con su vistica mágica. Circe estaba en otra isla que no tenía nada que ver. Ah, ¿sí? ¿Y no dirás mística mágica? No, vistica mágica. Ve las cosas y luego las transforma. ¿Sabes qué? Apuesto a que no eres capaz de contar ni una verdad en toda tu historia. Ni una sola. Hecho. ¿Cuál es tu comida preferida? Las frutas del jardín de la abuelita Gea. Dioses, cómo añoro su sabor. Su jugo sabrosísimo se me resbalaba por la barbilla. Divino. Oh, es verdad. Esos bebés estaban deliciosos. ¿Bebés? ¿Como en los mosaicos? ¿Sabes que se trata de una metáfora visual, verdad? Los frutos de la tierra no son bebés. Eso explica el regusto que dejaban. Bueno, si pierdo la apuesta, te permitiré saborearlos. Ahora, si me permites, Fénix comprendió que solo el canto de las sirenas despertaría al cíclope del hechizo de Circe. Vale. Circe, ya te tengo. Ay, mi madre. No del todo. Circe y mi paparito Posaidón te habían enviado refuerzos. Bueno, primer combate. Evidentemente, esto sabemos cómo funciona. Así que... Enchufamos, enchufamos, enchufamos. Venga, comenzamos así, pero fuertecito. ¡Guapale! Azúcar es el primero. Y espérate que hacemos martillo. Venga a tu casa, fiera. Y enchufamos, enchufamos. Bueno, de verdad. Ya sabéis que los controles del juego son muy sencillos, bastante intuitivos. Y comentar... Bueno, esquivar. Pff, por favor. Venga, ataca si queréis. Esquivamos. Ni falta que hace, pero bueno. ¡Vamos! ¡Fua! 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 Y ahora os comento más sobre el juego. Para todos aquellos que tal vez no lo conozcan. Oye, me ha gustado mucho la intro que han hecho. Por cierto, si dejas pulsado, lo envías al cielo. Es decir, si dejas pulsado el botón de ataque, fijaos. ¡Yah! Vale. Haces ese combo. Pero bueno, ahora os explico, ¿eh? El caso. Lo importante. Para todos aquellos que no lo conozcan. Fijaos que esto hemos jugado directamente. A través de este idea hemos entrado al juego. ¡Pah! Un clic y ya estábamos aquí. Y estamos jugando tranquilamente sin ningún tipo de fallo ni nada por el estilo. Comentar para aquellos que no lo conozcan. Que por un lado me encanta este tipo de juegos. Por otro lado, es un mundo abierto. Completamente abierto. Ahora imagino que la historia será más lineal porque es el comienzo. Pero ya sabéis que luego tendremos un montón de lugares que explorar. Subir habilidades de personaje, etc. Que de hecho imagino que en la demo. Efectivamente. A ver si tenemos algún arma diferente. No. También podremos cambiar luego posteriormente lo que vienen siendo las armas. Personalizarlas a nuestro gusto. Aunque sea el mismo tipo de característica que tenga el arma. ETC. No sé. Estoy muy engan... ¡Uh! Que tenemos más... Espérate. ¡Ay! La leche que tengo mi ciervecito. ¿Os acordáis que teníamos un caballo? Ahora tenemos ciervo. Y a la X para sprintar, efectivamente. ¡Vamos, chavalote! ¡Abortoda! ¡Vamos! ¡Bestias pardas! De verdad que es que lo gozo. Odiseo había llegado a la isla del canto de las sirenas con sus alas mecánicas. Un par que había robado en la armería y salón de masajes de Circe. ¿Sabes que Odiseo visitó a Circe después que a Polifemo? Pero sigue. Pero Fénix no tuvo tanta suerte. Sin alas no podía sino tener fe. Vale. Aquí imagino que nos enseñan a usar las alas por primera vez. Efectivamente. Vale. Llevar. ¿Qué es esto? Aquí llevar. Ah, vale. Porque hay piedra. ¡Oh! ¿Os acordáis? En verdad, en verdad. No me acordaba yo ya. Y lanzamos Petrolo a tomar por saco. Vale. Pues hacemos esto. Y a la B. Perfecto. ¡Qué bonito, tío! ¡Oh, mira qué paisajes! ¡Nunca fueron de Odiseo y las ha llevado encima todo el rato! Prometeo solo tuvo que tener feo. Increíble, ¿eh? De verdad. Que se ve súper chulo. Bueno, ya os digo que, eh... Os he dicho que puedes conectar el mando. Puedes jugar también con el teclado sin ningún tipo de problema. Con diferentes mandos. Esto por si alguien no lo sabe. Está muy bien. Ya os digo. También tienes el mando de Stadia como tal. Si quieres de Xbox, Xbox, etc. ¿Vale? Hacemos esta. Tenemos como dos ataques. Uno fuerte. Es que es con el hacha. Esto que estoy haciendo yo ahora mismo. Este sería el fuerte. ¿Vale? Y luego tenemos el... El pecido. A tope. Esos combates, yo os digo que no creo que sean muy complicados. Y básicamente, conociendo más el juego. Ahí estamos. Ahí estamos. Bloqueábamos así. Es verdad, es verdad. No me acuerdo cómo se bloqueaba. Venga, ataca, hijo mío. ¿No? Pues nada. A tu casa. Y deprisita. Martillito. Si no me bloqueas, te bloqueo la vida. Y también teníamos la flecha. Ostras, si es verdad. ¿Os acordáis que podíamos disparar la flecha? ¡Pah! Había una cosa que era cámara de flecha. No sé si lo recordáis en su momento. Abrimos esto. Me parece genial. De verdad que es como la mejor opción para jugar a... Si, por ejemplo, no tienes un... Oh, mira, nueva arma. No tienes un ordenador potente o lo que sea. O quieres jugar desde el móvil. ¿Os acordáis que incluso hice un vídeo donde comentaba que precisamente podías estar jugando perfectamente en Stadia? ¿Sabes? Aunque sea con el aparatito este, ya sea en el ordenador. Posteriormente te pasas al ordenador, posteriormente te pasas al móvil y todo automáticamente del mismo modo. ¿Sabes? En plan, sin ningún tipo de corte ni nada por el estilo. Un segundito que quiero comprobar una cosa y es si se está grabando bien. ¿Vale? Vale, se supone que sí. Perfecto. Podemos continuar. ¿Vale? Porque siempre quiero que lo veáis a la máxima calidad y no tenía la pantalla abierta. ¿Vale, chicos? Pues ahora, lo importante, imagino que tenemos que continuar por ahí. No sé si las vasijas te dan algún tipo de objeto aparte. Pero bueno, por ahí enfrente, ¿no? ¡Woohoohoo! ¿Vale? Y caída libre es... ¡Woohoohoo! Siempre en este tipo de juegos, bueno, al menos lo que vimos en su momento, siempre hay que echar un vistazo al entorno. Ya os digo que vamos a intentar jugar ahora mismo, ya que estamos en una demo, algo un poco más lineal e ir directamente al grano. Pero ya os digo que el juego es completísimo. Vamos a hacer leche. ¡Ostras! Deseos de poseer el secreto de los dioses. Con él gobernaría en el Olimpo. ¿Sabes que está intentando salvaros a todos? ¡Qué bonito el escenario! ¿Qué iba a hacer eso? ¿Porque regalamos el fuego a los mortales? Sí, tu castigo. Encadenarte a una roca para toda la eternidad. Bien visto. ¿Y por qué está intentando ayudaros? Eso digo yo. Vale, fijaos. Nos dicen que para curarnos, digamos, lo de la resistencia del personaje, mantenemos pulsado esto. Ahí estamos y comemos un poquito de estas setas. Pero también con estas setas... Voy a ver si hay algo por aquí. Con estas setas podemos fabricar pociones que evidentemente te curan bastante más. Tanto de vida como de maná. Y habrá otras cuantas que de momento desconocemos. Puede ser que en un futuro sea fuerza. No tengo ni idea. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante en el juego. Pero la verdad que es muy completo. También puedes subir un poquito más deprisa así. Por si lo quieres hacer. Pero bueno, tampoco tiene mayor misterio. Subimos. No sé, me parece súper guay, tío. Ojalá de verdad cuando salga y este vídeo vea vuestro apoyo muchísimo. Eh, lo podamos traer al canal porque yo estoy súper feliz. Cuando salga la versión completa estoy hablando. Aquí. ¿Qué hay? Aquí suena algo. Uh, vale. No sé para qué es, pero subimos. Y lo de trepar por todos los sitios también me flipa. Que por lo menos últimamente lo están implementando. ¡No! Lo están implementando en muchos juegos. Y eso de verdad es muy satisfactorio. Vale. Porque te da mucha verticalidad, sería la palabra. Ambrosía. Retoce para aumentar la salud máxima de Fenix. Oh, qué guay. Con esto aumentas tu salud máxima. Perfecto. Venga. A toda leche. Uh, 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 uh. Tenemos habilidades como esta de sprintar que posteriormente las podremos mejorar, etc. Al igual que diferentes monturas. Que ahora mismo tenemos solo el ciervo. Pero ya sabemos que en un futuro habrá caballos. E incluso los puedes domesticar. ¡Soo! Vale, y ahora intento hacer combo. Perfecto. La cosa es intentar siempre golpear a varios. Si los tienen cerca, no hay mayor problema. ¿Lo veis? Porque los stuneas. Ah, es muy sencillo. Ya os digo que ahora mismo lo podemos hacer por ser difícil. Vale. ¿Cómo que por qué? La cosa es que Circe y Poseidon no iban a permitir que Fenix conociese el secreto. ¡Uh! ¿Pero qué tenemos por aquí? Zonita secreta. Bueno, ya sabéis que como jugué a... La otra versión que jugué fueron varias horas. Entonces, pues, tampoco hay cosas que evidentemente ya sé cómo funcionan. Perfecto. Venimos por aquí. Y atentos porque cofrecito secreto que no llevamos. ¡Ay, que te hace daño! Ahí está, güey. No sé, este juego de verdad va a ser para echarle horas y disfrutarlo. Seguramente lo hagas si lo traigo al canal y demás. Si os gusta, lo podríamos hacer en streaming, en directos. Este juego creo que puede funcionar muy bien. Y puede ser muy divertido para todos vosotros. Vale, pues, hecho esto, continuamos por el camino principal que debe ser por aquí. Ya digo que tampoco me estoy poniendo a mirarlo todo, todo. Sino que lo que así, a simple vista. Doble salto, vale. Parece evidente. Vamos a buscarlo. Lo que no, pues, seguimos avanzando. No me quiero tampoco completar la demo porque así os dejo un poco a vosotros de que echéis un vistazo a las principales características una vez lo probéis por vuestra cuenta. Ya os digo que haceros una cuenta de esta idea tarda ni menos, ¿sabes? Uy, el sigilo. Yo digo que el sigilo es otra de las opciones que no he implementado, pero no te creas que la vas a usar prácticamente nunca. A no ser que sea a lo mejor un enemigo muy, muy tocho como ese de adelante. Pero creo que ni siquiera llego a matarle. No, ¿lo veis? Ostras, ostras la que me ha hecho ahí, tú. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto, perfecto. Uno menos. Aquí casi se me lía, ¿eh? Con la tontería. ¡Uepale! A tu casa, hermoso. ¡Uepale! Y... ¡Vámonos! Listo. Abrimos el cofre. Y nos podemos curar la vida un poquito. Que de hecho, lo que os digo, podéis curaros la vida. ¡Oh, mira qué guay! Máscara... A ver, ¿qué es esto? Nueva máscara. ¡Ay! Tenemos también otra... Una... Una pechera. Vale, la máscara nos la podemos poner y nos otorga... Bueno, las características que nos dé, pero también podemos hacer que se nos vea. Es decir, podemos darle a ocultar el yermo o a mostrar el yermo. Cosa que en este caso lo vamos a llevar puesto. Y aquí tenemos otra. ¡Oh, mira qué guay! ¡Ah! Nos estamos haciendo como el traje de este personaje. De medusa. Parece una medusa, ¿no? No hay excusa. Vale, y luego lo dejamos pulsado. Imagino que te puedes curar con esto. Efectivamente, ¿lo veis? Podéis curaros con esto, pero también con una poción. La poción te cura más que esto de aquí a la izquierda. En este caso voy a usar esto. Bueno, a ver, cuando llegue hasta el final. Y un poquito más y listo. Vale. Y por ahí a la derecha... Vale, imagino que el camino principal será ese. Y por aquí a la derecha... Esto es un camino secundario. A ver qué nos dan. Ya por curiosidad. O igual este es el principal. Vale. Eso va por tiempo. Si os habéis fijado... No sé cómo se escuchan los audios, pero bueno. Si os habéis fijado... Suena clac, 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 clac. Cuando suena clac, 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 clac... Significa que estamos en una zona de por tiempo. Entonces, es muy posible que el aire... Ese viento que sale del suelo... Se quite. Macho, parece un profesional del juego, ¿eh? Y solo he jugado... Solo he jugado una vez y parece que estoy aquí. Mira. Sí, es una secundaria. Hay cofrecito. Nueva arma. Ostras, esto que guapa está. Nueva arma. Vale. Muchas veces seguramente consigas armas que no sean mejores que la anterior que tenías previamente equipada. Pero bueno. Y aquí en lo alto hay algo. No parece. Vale, pues mismo proceso para ir para allá. Y fijaos que poco a poco nos estamos equipando. Me gusta que se vean también las mejoras visuales del personaje. ¿Sabes? Está súper chulo. Vamos. No sé yo. Uy, uy, uy. Se me lía. Se me lía. Se me lía. Dime que llego. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí estoy viendo como un animal abajo, puede ser. Sí, son animales, ¿eh? Es un caballo. ¿Y eso es un oso? Espérate. Espérate. Espera, primero al jabalí. Me sabe mal por el jabalí, pero espérate. ¿Al oso lo podré domesticar? No, ataque furtivo. Vamos. Lo siento, siento. Una lástima. ¿Jabalí? Bueno, tú, y viene, y viene y me dice. Vamos a ver. Tontito. ¿Han visto lo que le ha pasado a tu hermano? Pues tú. Pero, ¿cuántos son, por favor? Igual por matarlos a todos os aparece un cofre. Eso pasaba en la demo. Vale, pues me he metido por aquí cuando no hay necesidad. Bueno, pues ya hemos visto otra zona secundaria. Igual por ahí había algo. O sea, evidentemente si han puesto esos enemigos habrá algo. Pero bueno, me voy a centrar un poquito en la misión principal. ¿Lo veis esto? Esto es algo que me encanta. Que es que como te puedes subir por todos los sitios. ¡Hala! Continuas. ¿Sabes? Continuas tranquilamente por aquí. Si te has perdido y te has ido por otro sitio no hay problema. Y aquí tenemos como otros dos caminos. Es decir, por la derecha y por la izquierda. El de la izquierda, este de aquí parece el principal. Y este el secundario. Que es además donde están los animales. Es que esto es un vicio, tío. Para mí de verdad este es el típico juego que... Me empiezo a viciar como si no hubiese un mañana. Y es que por aquí puedo ir. Me viene ahí en lo alto y veo algo. Espérate, espérate. Aquí hay algo, tío. Aquí hay algo. Este cristal me lo puedo llevar. Es alguna mejora o lo que sea, ¿no? Seguro. Efectivamente, 70. No sé si esto a lo mejor es para luego comprar algún tipo de... Es que no sé si hay mercaderes, eh. Vamos, tío. ¡Vamos, ciervito mío! ¡Ya! Vamos al tío. Me flipa, eh, tío. Os lo digo en serio que los juegos me encantan. Es que es tan bonito los escenarios, están muy cuidados. Además que ya hablamos de que hay un montón de variedad de enemigos. Cada uno con sus propios ataques, características, habilidades, etc. Está muy guay como cuentan la historia, eh. Vale, y ahora martillo. Y ahora martillo otra vez. No, no me dejan hacerlo dos veces. Dios, Dios, Dios. Y ahí todo, ahora sí. Perfecto. Venga, el gallo Claudio. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! Hacemos el combito y tú tranquilo, fiera. ¡He fallado! ¡Eso soy tonto! Disculpa, ahora ahí estamos. ¿En serio he fallado? ¿Soy así de malo? ¡Insisto! En la cabeza del po... ¡¿Qué dices?! Fénix ya casi tenía el canto de las sirenas que disiparía el hechizo de Circe. Eso solo lo consigue la hierba Molly. Te lo dice un amigo. No juegues con esas sustancias. Te ponen paranoico y es un poco incómodo. Total, que Fénix sintió las manos invisibles de sus ancestros dándole fuerzas para mover montañas. No es por la fuerza de sus ancestros, es por los brazales de Heracles. No hay objetos mágicos que den fuerzas para levantar pesos grandes, Prometeo. Es el amor. Vale, esto parece bastante sencillo y evidente y es colocar esto, efectivamente, en los lugares que indica ahí. En este caso sería aquí y hay que conseguir todas las bolas, ¿no? Imagino. Perfecto. Pues yo digo que me gusta mucho también el toque de humor. Esto no lo pudimos ver en la versión anticipada que jugué, porque yo la versión que jugué era el juego completo, pero anticipada, ¿vale? Entonces, en esta demo estamos viendo un poquito los inicios y la verdad que me gusta mucho el cómo plantean el humor del juego, que esto sí que es verdad que no lo tenía en cuenta y me gusta mucho en plan de que van contando la historia y van cambiando cosas aquí. Vale, esto simplemente es para... No doy por hecho que lo he hecho bien, ¿no? Sí, imagino que sí. Esto es pillar el objeto. Perdón, que soy tonto. Y, vale, habrá que lanzarlo ahí. Vale, efectivamente, que había otra plataforma y me llevo esto. ¿Os imagináis que...? Venga, me la voy a jugar, ¿eh? La voy a meter desde aquí. Atentos. Os quedaría ahí locos, ¿eh? Si lo consigo. Otra oportunidad. No, chicos, de verdad. Madurad un poquito, ¿eh? Por favor. Me tengo que poner serio. Pero siempre os digo que luego me decís, oye, Vegetta, ¿no has traído el juego y tal? Hay muchos juegos de estos que a lo mejor luego no traigo, pero básicamente porque yo siempre veo un poco el apoyo que le dais. Si veo que os mola... Uy, perdón, le puse mal. No, que soy tonto. Si veo que os mola, yo lo traigo. Si sabéis que soy otra persona no, pero... Eh, otra cosa no, otra persona no. Otra cosa no, pero de verdad que a mí me encanta jugar. Y sabéis que muchas veces hay muchos títulos que a lo mejor no te voy al canal porque pues no os llaman especialmente, pero yo los he jugado a mi bola y me ha encantado. Bueno, fijaos, otro tipo de enemigo, lo que os digo que es que el juego de verdad es una locura. Vale, mirad, ya está. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y... perfecto. Sencillísimo. Ok, aquí tenemos un mini puzzle. Esto ya lo iremos viendo más adelante y por ahí nos podemos meter, eh. Que allí no sé que habrá. Por aquí tiene que haber algo. Sé que me estoy distraiendo. Es que sé que no es el camino, tío. Lo siento. Es que soy muy curioso. De verdad que lo siento muchísimo, que sé que habrá gente que se moleste. Pero mira, aquí hay algo. Aquí hay combate. Aquí hay combate. Y esto es secundario. Todo esto es secundario. Combate chulo, combate chulo. Venga, vamos ahí, que no se diga. Vamos, cargamos. Sin problema. Creo que no vale problema. Voy a intentar juntar varios. Estoy aquí ahora súper motivado con esta. Vale, una menos. Y ahora lo juntamos a los dos. Y vamos. Vale, los dos juntitos. Vamos, mis amores, los dos juntitos. Venid aquí, chicos. Venid. Venid. Ahora. Solo puedo pillar a uno. ¡Pues tú, por tontito! ¡Ay, lo he lanzado! ¡Ay, qué bien! ¿Y a ti qué? Ya te has quedado solito, ¿eh? Ya no estás tan chulito como antes. Y ahora flechitas. 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 Puedes cargar la flecha, ¿eh? Lo digo por si alguien no lo sabía. Pero vamos. Toma. Y toma. ¡Ay, vaca, has vuelto! Estoy mamadísimo. ¿Todo esto para qué, Vegetta? Para las granadas. ¿Les ha merecido la pena? No. No. Por si os interesa. Bueno, a ver. Como la vida se te genera automáticamente. Pues tampoco hay necesidad. Pero bueno. Ahí tenemos unas granadas que guardamos para luego. Vamos a toda leche. ¡Ushuu! Y puedes planear. ¡Olé! Hay que irmos. Bueno, las alas también se pueden ir modificando. Porque hay diferentes alas. Ya te digo que. En cuanto a personalización del personaje. Es bastante amplio. Las posibilidades. Vale. Esta tiene que ir a la pesada. Y la otra. A la plataforma ligera. Tampoco se necesita aquí. Una licenciatura en Harvard. Vale. Para hacer esto. Y cuando lo consigamos. Se abre esto. Y tenemos acceso. Y por aquí. Listo. Ahora pillamos esto. Y vamos a hacer el lanzamiento. ¿Vegeta te la juegas? Me la juego. Además. Voy a intentar colocarlo justo en el aquel. Y diréis. ¿Te la estás jugando? Que flipa, chaval. Lo sé. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Ponerlo en los comentarios. Escucha. 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 Me la he sacado. Eh. Está mal. Escucha. Soy. A ver. Está mal que lo diga. ¿Vale? Lo voy a decir. Oficialmente. Y a día de hoy. Soy el mejor jugador del mundo. De Immortals. Está mal que lo diga. ¿Alguno más habéis visto hacer esto? ¿No, Vegetal? Normal. Porque soy el mejor jugador del mundo de Immortals. Madre mía. Ya tengo título. El mejor jugador del mundo. Y soy yo. Perfecto. Siguiendo los pasos de Odiseo, Fénix ya podía romper la maldición y conocer el secreto o morir en el intento. Esto es una misión secundaria. Nadie muere. Toma. ¡Eh! Y toma. En la cara. Y. Uno menos. A ver. ¿Tú me quieres disparar algo? Me acaba de tirar eso, eh. Le damos y esquivamos. Perfecto. Madre mía. Pero escucha. Sin duda. El mejor jugador. Perfecto. Esta ni te la... Ni te hago el modo cámara. A tu casa. Abrimos. Y ya tenemos el arpa. Que se supone que es como el canto, ¿no? Que se supone que con ello... ¡Oh! Mira, 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 mira. Alas. Cambiamos de alas. Si antes lo digo. Perfecto. Y tenemos algo. Espera, espera. Tengo algo en la bolsa. El arpa esta. Vale. Canto de sirena. Y con esto podremos descongelar al... Al que era. Un cíclope, ¿no? Que había ahí abajo. Creo que sí. Vamos a la vida. Y... ¡Sácala! Y nos vamos volando. ¿De dónde va Vegetta? No tengo ni idea, la verdad. Vuelve... Ah, vale. A 400 metros. Es que me encanta, tío. Los heces... Todo, 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 todo. Lo gozo, ¿eh? Ah, mira. Y ahí debajo hay algo que antes no hemos ido a por ello. No. ¡Yay! ¡Oh, oh, oh! En el último segundo. El mejor jugador del mundo. Vale. Y aquí dentro hay algo, ¿eh? No sé qué es. Perfecto. Subimos. Tengo curiosidad por saber qué es esto. Aquí si os fijáis, había como un cristal aquí. Bueno, por si acaso a alguien le interesa. Se puede venir aquí. Y aquí en la parte de abajo hay un cristal. Igual a nadie le interesa, pero bueno. Aquí lo tenemos. ¡Me lo llevo! ¿Qué es esto? ¿Es verdad? ¿Estos cristales para algo servirán? Que ahora mismo no tengo ni idea. ¿Quién me lo explicará? Me lo voy llevando. A ver, imagino que lo que haga la demo evidentemente no va a ser posible en el juego completo. Pero vamos, que el juego completo... Es que seguramente me hago un directo, tío. Aunque sea. Y luego si a la gente no le gusta, pues nada, ¿no? Pero a mí me hace ilusión, al menos. Vale, pues se supone que ese sería el camino. Y fíjate la de opciones y cosas. Ahí a la izquierda estoy viendo que se ilumina. Como verás, Fénix descubrió toda una serie de objetivos. Fue Filoctetes el que trajo aquí a la isla de Crise su fiel arma. El arco de Heracles. ¡Tachán! Historia. No tengo ni idea de lo que has dicho. Pero es obvio que Fénix tiene que usar el arco de Odiseo, que éste consiguió en el infraverso de Pegaso, e incendiar alguna cosa. Vale. Tenía que ir desde ahí hasta ahí arriba. Y ahora he hecho el camino más largo posible. Pero es que fijaos que podéis explorar todo esto. Claro, la demo la podéis jugar a vuestra bola. Creo, no sé si son 45 minutos o algo así. Pero bueno, que fijaos la de opciones. Incluso siendo la demo, y pese a ser un camino lineal, como estáis viendo, que a lo mejor la historia está delimitada por lo que tienes que hacer concretamente, tenemos un montón de opciones para explorar. Podría haber explorado toda esa zona de ahí, que de hecho ahí al fondo parece que hay como una especie de zona interesante, o cofre, o algo así. Y aquí en lo alto... ¿Es donde tenemos que llegar? ¡No, no, 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 no! ¡Uh! Menos mal. Y si el ciervo, tranquilo, chicos. Sigue vivo. Está aquí. ¡Vamos, chiquitín! Mira, eso también, las setas estas se pueden ir cogiendo. ¡Ah, mira! Y por aquí, espérate. ¡Lo siento! ¡Oh, Dios, chiquitín! Vale, vale. Me tengo que colocar aquí. Y dejar que esto me vaya subiendo poco a poco. Vale. Es más difícil de lo que parece, lo aseguro. Y más si eres tonto. Es que estoy quieto, colega, que estoy... ¡Vamos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Estamos tontitos! Igual lo máximo que puedo subir es hasta aquí. Vale, mira... Me la voy a jugar. Ay, por aquí puedes hacer parkour. Y por ahí también puedo subir un poquito más, ¿eh? Espérate, espérate. Vale, es como que... También puedes hacer todo este camino. Efectivamente. ¡No! ¡Uh! Me gusta mucho las conversaciones que tienen. De verdad, están muy chulas. Vale, eh... Ya os digo que la otra opción es subir por aquí a saco... De hecho, lo voy a hacer. ¡Qué leches! ¿Es en serio, Vegetta? Sí, total. Es decir, tenemos las pociones estas... Que nos permiten, en caso de que tal... Me tomo una, ¿lo veis? Se me recupera. Y listo. Lo hacemos así, ¿vale? Para no dar toda la vuelta. Es lo que te digo, que... Te da muchas opciones el juego. Hacer las cosas como te dé la gana. Y en este caso, subir por aquí... Me alucina. Vale. 156 metros. Fijaos qué paisajes. Tío. Se ve increíble o... Soy el único que... Lo está viendo espectacular. Vamos. Creo que había un modo foto. No sé si en la demo está. Creo que no está en la demo. Y ahí estamos. Vale. Aquí tenemos... Al cíclope o... Creo que un cíclope, ¿no? Efectivamente. Cíclope, sí. Qué guay. Y sin más... Fénix liberó al cíclope de la maldición de Circe. Oh, sabio cíclope. Cíclope, ¿cuál es el secreto de los dioses? El cíclope se giró hacia Fénix y dijo... Fénix, el secreto siempre ha estado en tu interior. ¿Pero qué? El cíclope continuó. Yo no soy sino otra pequeña pieza de un planeta vivo. Pues menudo secreto. He retrocedido en el tiempo para impedir un futuro aterrador. ¿Qué quieres decir? El cíclope... Por favor. En realidad lo que dijo el cíclope fue... Vuelo a carne humana. Voy a licuar tus órganos y a envasarnos en una ánfora después de freírnos con mis láseres. ¡Ostras! ¿Láseres? Sí, láseres. Prometeo. Eres un crío. Los cíclopes podían concentrar la luz del sol a través de su ojo. En realidad eso se puede hacer con una luz. ¿Quién te ha preguntado? Está muy guapo el humor que usa el juego, de verdad. Muy original, os lo digo en serio. Me flipa. ¡Ostras! La que me ha metido, ¿no, nene? Vale. Venga. Lánzamelo si quieres. Y vamos. Sin problema. Y volvemos. Vale. ¡Listo! Y vamos. Volvemos. Tengo que subir a la parte de su cabeza. Y esta es la forma. No sé si le hago mal daño por darle la cabeza. Bueno, hay un combate, por cierto, que vosotros no pudisteis ver, que es una cosa que grabé yo. Y ese vídeo, por desgracia, lo perdí. Y luchar contra un cíclope, pero que era a lo mejor cuatro veces el tamaño de este. ¿Sabes? Una locura. Yo lo enseñaré algún día. Bueno, no lo puedo enseñar porque perdí el vídeo, pero cuando os haya quedado todo completo, sé dónde está el cíclope ese. Os llevaré a él y vais a flipar en colores. Venga. Enchufamos, enchufamos. Está ya tocadito. Nos ponemos en su espalda. Ahora en su pierna y ahora en lo que no es la entrepierna. Eso siempre es lo que más duele. Os lo aseguro. Y martillito. Ah, no puedo hacer el martillito final. Venga, además tengo más flecha. Flecha en el ojo. Ten cuidado. ¡Que tienes piojos! ¡Mírame, mírame! Ahí va. Y así cerró el cíclope rojo para siempre, pero a Félix le dio igual. Su nueva armadura era lo que más le interesaba. ¡Oh, qué guapo! Entonces no había secreto de los dioses, ¿eh? ¿Has perdido, Zeus? No has dicho nada cierto en toda tu ridícula historia. Yo, Prometeo, he ganado. ¿Quieres añadir algo? Perdona, estaba comiendo. Tienes razón, qué jugosas. ¿Es una fruta de gea? ¿Qué quieres que añada? Nunca hagas apuestas encadenado a una piedra. Mira, ese es el secreto de los dioses. ¡Fuuu! Anda, acabo de ganar la apuesta. ¡Madre mía! A que me la he pasado la demo. Me he pasado la demo. Sí, porque esto es cinemática. Pues chicos, ahora sí que sí. Por aquí me despido, de verdad. Qué ganas de que venga este juego al canal. Espero que vosotros también os guste muchísimo. Dejad un buen like, apoyad este vídeo y lo traeremos en cuanto esté la versión completa. Y recordad que abajo en la descripción os dejo toda la información de Stadia. Stadia, llámalo como quieras. Donde os podéis registrar, probar demos, etc. De verdad, una plataforma increíble que espero que os encante. Aquí me despido, un besazo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao! ¡Uh! ¿En serio? ¡Hala, chaval! ¿Qué, qué, qué? Cuando lo ha... ¡Bueno, bueno! Y encima conseguimos esta super armadura. Espectacular. GG. Deja tu like para más.